Hoy en Farmacius.com os presentamos Gastrus de Laboratorios Biogaya, un complemento alimenticio a base de fermentos lácticos vivos procedentes de dos cepas de Lactobacillus reuteri gastrus, que ayudan a mejorar la digestión y el tránsito intestinal. La bacteria Lactobacillus reuteri está presente en nuestro aparato digestivo urinario y genital y se encarga de mantener el equilibrio de nuestro sistema digestivo. Gastrus es un probiótico que ayuda a mantener la microbiota intestinal. Es necesario que la microbiota esté en equilibrio para que pueda realizar correctamente sus funciones principales. Una de las principales infecciones bacterianas crónicas en seres humanos es la infección estomacal causada por la helicobacter pylori. Gastrus ejerce un efecto antimicrobiano y puede reducir la inflamación gástrica producida por la infección y mejorar la función barrera del epitelio gástrico. Gastrus se presenta en un formato de 30 comprimidos masticables, con sabor a mandarina y menta. Se recomienda tomar una cápsula de Gastrus al día para equilibrar la flora bacteriana. Este probiótico es un complemento pensado para las personas que quieran mejorar de forma orgánica su digestión y tránsito intestinal. Está indicado para cuidar la flora bacteriana y reducir la inflamación gástrica. Si se supera la dosis recomendada o se toma por periodos de tiempo excesivos, puede tener un efecto laxante. Es importante saber que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes conservar este producto en un lugar fresco y seco, a temperatura controlada, y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar Gastrus comprimidos está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!